Hola amigos, ¿cómo están? Hoy jueves 31 de marzo les damos la bienvenida a Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. En Arequipa, la población de Islay marcha en contra del proyecto minero Tía María. Ellos piden la intervención del gobierno para pedir el retiro de la empresa Sauder. Un mar de gente ingresó a la plaza de armas por la calle Santo Domingo. Los manifestantes demandan el retiro de la empresa Sauder de la provincia de Islay. El pedido de la población de Islay que llegaron a la ciudad de Arequipa era claro. No, nosotros tenemos una ya solución firme que no queremos absolutamente la mina. Ya la mentalidad de nuestro pueblo está bien definida y bien hecha. Que la Sauder tiene que retirarse de nuestra provincia de Islay. Resguardados por policías anunciaron la muerte de la minera exhibiendo un ataúd. Durante la marcha mostraron productos oriundos del Valle de Tambo. A sí mismo, los manifestantes trajeron a sus niños quienes también rechazaban el proyecto minero. ¡A Rosy! 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 ¿Entenderán dialogar con la mina de todas maneras? No hay ningún diálogo ni con el gobierno ni con la mina. Simplemente el gobierno tiene que anunciar que la mina se va. En un improvisado miti reafirmaron su intención de continuar con la medida de lucha. Si es que el gobierno no apoya el retiro de la mina de Islay. Es que el gobierno el día de hoy o mañana firme una resolución que indique que la mina se va definitivamente de la provincia de Islay. Porque no queremos ni Quellaveco, ni la tía María, ni los calatos, ni ninguna minera en nuestra cuenta. Porque el agua de nuestro río Tambo es sagrada para nuestra agricultura. Finalmente amenazaron con no participar de las elecciones generales si es que el gobierno no atiende este pedido. Si no hay solución de nuestro problema, este 10 de abril no habrá elecciones en la provincia de Islay. Porque no vamos a hablar. Momento de trasladarnos a Puno. En esta parte del país se llevó a cabo la primera protesta contra el gobierno regional. Esto debido a deudas del canon minero y en rechazo a las concesiones mineras. Un considerable número de integrantes de la comunidad universitaria de la principal Casa Superior de Estudios de Puno se movilizó por las principales arterias de esta ciudad, protestando contra el gobierno regional. El rector de la Universidad Nacional del Altiplano, doctor Lucio Ávila Rojas, encabezó la marcha solicitando que el actual gobierno regional cumpla con la transferencia de los fondos del canon minero que por ley les corresponde. La deuda anterior hasta el año 2010 asciende a la de 14.700.000. Este año sabemos que ya está en las arcas del gobierno regional el dinero correspondiente al primer trimestre, enero, febrero y marzo, algo más de 18 millones de soles, de los cuales a la universidad le corresponde el 20%. Los estudiantes, en especial los de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas, exigieron también que la ordenanza regional que prohíbe nuevas concesiones mineras a nivel de la región no sea promulgada. Estamos solicitando la absolución de la nueva ley 05-2011 que ha salido en contra de la minería, en contra de las concesiones mineras. Y nosotros en la Facultad de Minas, la Facultad de Geología y la Facultad de Metodología no estamos de acuerdo. Entonces es por eso que estamos saliendo en protesta. ¡Aquí, allá! ¡Minas es progreso! ¡Aquí, allá! ¡Minas es progreso! ¡Aquí, allá! ¡Minas es progreso! No debemos de atentar, estamos en contra de la contaminación, pero los colegios deben de dar alternativas de disilusión para minimizar la contaminación. No solamente la contaminación, es de la minería, la contaminación es de todas. ¡Y de mí así, ignorancia no! ¡Y de mí así, ignorancia no! ¡Y de mí así, ignorancia no! ¡Ni de mí así, ignorancia no! ¡Ni de mí así, ignorancia no! Esta movilización generó una reunión de autoridades universitarias con el presidente del gobierno regional, donde se abordaron los dos problemas que provocaron la movilización. Tenemos que tener también la paciencia para esperar los resultados del proceso y ciertamente el gobierno regional en este momento no tiene ese presupuesto. Ese es el primer problema, porque han dispuesto un dinero que no debieron disponer. En la cita se estableció que la deuda pendiente que el gobierno regional tiene con la una puno fue el concepto de canon minero, sobrepasa los 14 millones de soles y que será pagada apenas concluya el juicio pendiente con Hernán Fuentes Guzmán. Y nosotros queremos honrar, y en este año vamos a honrar apenas salga la sentencia, la cuarta parte de la deuda, incluido lo del año 2010 porque está judicializado. Respecto a la ordenanza regional, Mauricio Rodríguez manifestó que ha efectuado algunas observaciones a la misma, por lo que se ha elaborado un nuevo proyecto para su correspondiente discusión. Al final, el presidente regional informó acerca del establecimiento de una mesa temática sobre minería en la que participarán la sociedad civil y, por supuesto, la UNAPUNO. Hemos presentado una moción de una nueva ordenanza y convocamos a toda la sociedad civil, las autoridades universitarias, los colegios profesionales, para formar una mesa temática de minería. ¿Por qué? Porque la minería es una actividad importantísima en nuestra región. En otras noticias, en Iquitos, lluvias inundan viviendas del distrito de Punchana. Los pobladores piden ayuda de las autoridades. Los techos de las viviendas no resistieron las fuertes lluvias que cayeron en el distrito de Punchana, en Iquitos. Los pobladores temen la aparición de enfermedades a causa de las inundaciones. Cuando se van al colegio en la mañana, tenemos que sacar con toda la lluvia, cargándole. Puede haber una vibra, les puede morder y eso estamos pidiendo. Es un riesgo para ustedes. ¿Qué le diría en todo caso a las autoridades que le están viendo en estos monedos? Le diríamos que nos dé un apoyo de corazón que le haga, porque somos seres humanos que vivimos por acá. Los afectados necesitan colocar tablones para poder caminar sin mojarse constantemente. Pero la madera por esta zona está escasa. Ante la ausencia de las autoridades de Punchana, los afectados han hecho colectas para comprar madera y reconstruir sus casas. Ellos esperan que pronto reciban la ayuda que solicitan. Y en Tingo María, soldados podrán competir por nuevos puestos de trabajo. El jefe de Fuerzas Especiales firmó un convenio para capacitar a integrantes del Ejército en profesiones técnicas. Con el fin de contribuir con la seguridad en el ámbito nacional, el Ejército del Perú organiza capacitaciones para los militares voluntarios. El objetivo es modernizar y profesionalizar a sus tropas, favorecer a sus familias y a las comunidades más alejadas. El jefe del Batallón de las Fuerzas Especiales 313, el Teniente Coronel Roberto Tobar Ortiz, indicó que al culminar el servicio, los soldados tendrán una profesión técnica de calidad. De esta forma, estarán mejor preparados y calificados para enfrentar la vida tras su paso por el cuartel. Poder darle facilidades al personal de tropa de servicio militar voluntario, para que salgan al término de sus dos años de servicio militar con una carrera técnica laboral. Como en este caso es el empleo de maquinarias pesadas, que es un curso prácticamente que es importante para las tareas que se van a llevar a cabo en el campo. Y sobre todo que es una herramienta para ellos en el momento de que se licencien, para poder salir con una profesión, una profesión técnico laboral. Asimismo, firmó un convenio de cooperación con el CET Profil Maquinaria PAC, que instaló su sede en Tingo María, para capacitar a los militares voluntarios en distintos temas. Como operación de maquinaria pesada, para desempeñarse en empresas de construcción y minería. Inicialmente este proyecto capacitará a 10 efectivos e incluirá progresivamente a más soldados. Al igual que en la panificación y confección de calzados. Esta es una herramienta que les permite desarrollarse. El ejército no puede estancarse en el tiempo. Por eso, ofrecemos oportunidades al personal, manifestó el Teniente Coronel Roberto Tobar. Por su parte, Ronald Figueroa Cruz, gerente del CET Profil Maquinaria Spark, señaló que gracias a la capacitación que recibirán los militares durante tres meses, estarán en el mismo nivel que cualquier operador de maquinaria pesada y podrán competir en un buen puesto de trabajo.